En el día de ayer un sujeto llegó hasta el hotel La Ciudad intimidando al propietario de este establecimiento. A continuación, conozca el video que quedó registrado en cámaras de seguridad. En video quedó registrado el momento en que un hombre ingresa a este hotel de Barranca Bermeja e intimida a las personas que allí se encontraban con un arma de fuego. El desconocido que llega con casco cerrado al establecimiento amenaza a un hombre a quien en cuestión de minutos le quitó sus pertenencias, dándole tiempo para llevarse el dinero en efectivo que la víctima tenía en su billetera y dejarla. Posteriormente emprende la huida. Consultamos con la comunidad del barrio Colombia para preguntarles lo que piensan acerca de la perspectiva de inseguridad del sector. A ver, la inseguridad del momento ha acrecentado absolutamente más. ¿Por qué? Porque es que no se ve la presencia de la autoridad. Mi pregunta es, y más de una vez le he comentado, ¿qué hace la función de la motorizada? Por acá pasa la motorizada de vez en cuando y pasa en ese embalado. Cogen la vía de la ciudad como una pista, no hacen patrullaje, no tiene ningún sentido. Tengo entendido que el municipio les aporta algo de gasolina para los automotores. ¿Y qué es el oficio de ellos? Pasan en ese embalado, embalado, embalado siempre. O sea que en Barrancarmea, según ellos dicen que hay urreemergencia en la parte de la oriente. ¿Este lado qué? ¿Dónde está? ¿Dónde vuelve y pregunto? ¿Cuál es el servicio de la motorizada? ¿Qué hace la motorizada? No hace absolutamente nada. Mamar gallo, vulgarmente como se dice. Aquí en el barrio Colombia, mucha inseguridad. Roban carros a nosotros, pero precisamente finalizando diciembre dejamos el carro más adelante porque no había donde parquear y rompieron el vidrio y se llevaron el portátil. Pero es una buena cosa de segundos, ¿ya? Pero sí vive uno con la zozobra de que a toda hora viven, ve uno que atracan, que roban. Ya en la noche no se puede salir como antes, ya uno prefiere, mejor dicho, pedir el carro. Si no tiene con qué transportarse, pedir el taxi y que lo saquen de una vez de la casa porque está muy inseguro esta zona. Lo que piden esos habitantes es mayor presencia de la autoridad y también una respuesta por ella. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. Yanir Rueda, sigue usted con más información.